Angelitas No me digas tu recuerdo De que te siento todo el día De que te quiero Un poco más que a mi vida De repente tu llamada me doy De que manera que me va confiniendo Y tu voz angelicola me pregunta ¿Qué pedo amor que estás haciendo? Muy bien, y usted dirá ¿Por qué este cambio tan fuerte de ritmo? Bueno, es que esta noche nos visitan Las Angelitas de la Cumbia Resulta que, bueno Las hemos tenido en eventos aquí Participando con el Sol de Puebla Y con ABC Radio Y pues queremos compartir con usted De que aquí en Puebla En Puebla y el Estado de Puebla Pues también hay calidad Y que también hay agrupaciones Donde, bueno, las chicas están listas Para que los chavos tengan su tajo de ojo Y por supuesto el ritmazo Porque si usted no lo sabía Y lo he dicho A mí me gusta mucho la cumbia Y así pasan los días Las semanas y las horas Bueno, pues nos queremos poner a bailar Pero lo que queremos más Es que usted los conozca Las conozca Y que platiquemos de tantas y tantas cosas Así que le doy la bienvenida A las integrantes De Las Angelitas de la Cumbia Hola, buenas noches A ver, una por una se va presentando Buenas noches Buenas noches Soy Lila Priego Voz principal de Las Angelitas de la Cumbia Hola, buenas noches Soy Ixel Priego Coreografía, voz y percusión Hola, buenas noches Soy Leslie Tecladista Órale, una mujer tecladista Muy bien Muchachas Bueno Platiquemos De todo esto Yo ya he tenido la oportunidad De verlas De disfrutarlas Y a los muchachos también De disfrutarlos Bueno, a las chicas Las he visto Las he disfrutado con la música He disfrutado más a los chicas Pero bueno Platiquemos ¿Cuándo surge Angelitas de la Cumbia? ¿Desde cuándo están Estas Angelitas de la Cumbia ya? Bueno, nosotros iniciamos Realmente hace 10 años Estábamos muy pequeñas En la Universidad de Música Pero ya como Angelitas de la Cumbia Tenemos 3 años Vamos a ser en marzo Es nuestro tercer aniversario Bueno, es un concepto musical femenil Ya que además de tener cantantes mujeres También tenemos músicos mujeres Entonces es un concepto que varía un poquito Que también las chicas tocamos En su momento Eso es lo importante Porque la mayoría de veces Que hay La mayoría de veces Que hay Hay chicas En una agrupación Normalmente O son para verlas O bailan En esta ocasión Tenemos mujeres Que ejecutan instrumentos Claro que sí Nosotros hacemos las 3 cosas Cantamos Bailamos Y tocamos instrumentos A ver A ver A ver Este Ychela A ver Cuéntame por favor ¿Qué te cuento? Cuéntame Este Tú estás en ¿Qué me decías? En coros En coreografía En coreografía Y toco el timbal Ya ves En ejecutas caramba Y ella en teclados Oye Es difícil Es difícil Para una mujer Por ejemplo En este caso Lleva 3 3 responsabilidades Seria Bueno sí Bueno No manejamos Como tipo show Empiezo Y bailo Bailo y canto Y ya en otras canciones Toco el timbal Ella es algo de ti Sí Somos hermanas Sí Sí Digo La sonrisa Lo está diciendo Oye ¿Qué difícil se ha hecho Se les ha hecho esto Ahorita que hay una gran competencia Bueno independientemente De que los grupos Han surgido Pero muchísimos Pero en este caso El de competir con mujeres Este No es Bueno sí es difícil ¿No? Siempre la competencia Entre mujeres Creo que es más aguerrida ¿No? Pero gracias a Dios Hemos tenido mucha amistad Con muchos grupos femeniles De hecho Hay un grupo femenil Del cual yo era fan ¿No? Estoy hablando del grupo Lo que era Aroma Que ahora son Sex y Comida Son unas chavas O sea todas Y yo era fan de ellas ¿No? Entonces Tenemos buena amistad Igual con otras agrupaciones femeniles Que han salido Inclusivamente también Agrupaciones del extranjero ¿No? Como agrupaciones peruanas O argentinas ¿No? Pero este Tenemos muy buena relación Gracias a Dios Con todas nuestras compañeras Y este Y compañeras también ¿No? Claro que hay más hombres En el ambiente musical ¿No? Claro Oye Este ¿Por qué ¿Por qué tocar cumbia? ¿Por qué no porro? ¿Por qué no No sé Registro ¿Por qué cumbia? Digo me encanta la cumbia Pero dime tú ¿Por qué cumbia? Fue como que el grupo Fue trascendiendo O sea nosotros realmente Cuando iniciamos Todas las de hace 10 años Empezamos a tocar rock Éramos rockeras En realidad ¿No? ¿En serio? Sí Y empezamos con rock Después Posteriormente Nos fuimos a Duranguense ¿Verdad? Y ahora sí Que nos fue llevando Las experiencias Y nos dimos cuenta Que en la cumbia Es donde nos sentíamos Más cómodas ¿No? Era algo que Que nos llenaba más Entonces Fue que nos cambiamos Antes nada más Eran angelitas Fue cuando decidimos Cambiarnos a angelitas De la cumbia Que en ese momento Ya entraron mis hermanas Este Itzel Que es mucho más pequeña Que yo Ya empezó a los 3 años Cantando Este En la feria de Puebla Cuando Se quería cantar Pimponia Fue Sí Y entró mi otra hermana Nadia también ¿No? Entonces somos las 3 hermanas Las que Las que iniciamos Como angelitas de la cumbia En un principio Éramos 3 nada más Éramos las priegos Las 3 hermanas priegos Pero poco a poco Fuimos metiendo Más chicas Hasta que ahorita Ya formemos Una bandota De 11 chavas ¿No? Entonces ya tenemos 11 chavas ejecutando 12 Porque entró una más apenas Dios Oye pero Este ¿Qué conviene? De cómo les toca de peso O de a cómo No pues gracias a Dios Este Hemos pasado por todo ¿No? Y empezamos realmente Como todo el mundo ¿No? A lo mejor tocando gratis Como todo el mundo empieza Sí, sí, sí Que tiene ganas De que nos escuchen El concepto Y bueno Así empezamos Como todos los grupos Me imagino La mayoría Y este Y este Pero gracias a Dios Ya nos alcanza Para pagar Los elementos Hay que hablar de eso Realmente nos fuimos de rai Nos fuimos de rai Nos han llevado con engaño El novio de una de las integrantes A su favor De darnos rai Y hasta allá Y este Y allá pues ya a ver Qué comíamos Porque íbamos sin dinero Y sin paga ¿No? Pero gracias a Dios De ese evento Regresamos pagadas Tres veces más ¿No? O sea ya ahí Nos salieron contratos Entonces pues así Empezamos la promoción ¿No? Y sí El primer año Fue más difícil Sobre todo ¿No? Las primeras que entraron Son las que más sufrieron Sí Bueno Bueno vamos a seguir Platicando Pero vamos a escuchar Este tema Completito Que está sabrosón Que lo conozca el público Y que vean Bueno de quiénes Estamos hablando Preséntalo mi querida Lila por favor Claro que sí Ese es un tema Que tenemos a dueto Con el maestro Claudio Moral Del Perú Y este tema Señal Mar Pensando en ti Y espero que les guste Con las angelitas De la cumbia Claro Y son de Puebla ¿Eh? Síganle Síganle Un saludo Síganle Si no Enhorbete Tu llamada Bien Voy a recordar Lo que me va consumiendo Y tu voz En ti En ti Pregúntale Que te amo ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti Querido Estoy pensando en ti Mi amor Extrañándote Recordándote Llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti Querido Estoy pensando en ti Mi amor, reclamando, 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 porque no estás aquí Es emocionante Y de nuevo, la sanguílita de Mercurio Bueno, pues estamos pasando una noche diferente porque siempre he estado en música romántica Pero esta noche quisimos agregar algo diferente Se refiero a que conozca usted de que hay buena cumbia en Puebla Porque de pronto la cumbia como que se dispersionó, como que metió sintetizadores Y habían tres en un grupo o cuatro en un grupo y ya se decía cumbia Y resulta que pues quienes saben de la verdad de la cumbia Ya ni esto que es Bueno, y ahorita nos estamos enfrentando pues a cumbia bien tocada A gente que se ve, que le gusta la cumbia y que suena muy bien Así que, bueno, pues sigamos platicando con Angelitas de la cumbia Lila, ¿qué viene después? Bueno, ahorita tenemos ya el segundo disco Que ya viene con temas inéditos totalmente Tenemos compositores poblanos como Mari Molín Que es una compositora poblana Tenemos a otro poblano muy talentoso que es Agiteles Que nos hace un favor de escribirnos una canción Especialmente para nosotros La canción es una canción desde hace un año Y nos tardamos un poquito en grabarla Porque le mandamos a hacer los abelos con una revista peruana Para que tenga un sabor pues distinto y sabroso, ¿no? No tan poblano, ¿no? Así trascender un poquito Entonces el abelos nos hizo John Carranza Que es un gran revista que ha hecho muchos temas muy famosos Y el autor es Agiteles Esa es la canción que vamos a empezar a promocionar A partir de que tengamos el disco en la mano Que yo creo que tarda un mes En marzo lo presentamos Que es nuestro tercer aniversario Entonces vamos a... Aparte que los seres son nuestros padrinos Nosotros padrinos Le mandamos un saludote Tenemos mucha influencia también de ellos, ¿no? Y bueno, tenemos también varios temas De John Carranza Que también es un compositor peruano muy bueno Y el otro con Claudio Morán Con el maestro Claudio Morán Que aparte de todo le está metiendo mucho la mano a este disco Pues es que viene un poquito más sabroso No, pero es que, o sea Por supuesto que metió ahí la mano Alguien súper convencional Y de los, de los, este ¿Cómo se puede decir? De los patriarcas de la cumbia Porque suena, suena a cumbia Este, muy, muy, muy sabrosa Con todos los aditamentos que pudiera tener una cumbia Les repito Porque la cumbia se distorsionó Y este, había cumbias Que yo decía Dios mío Pero les juro que esta no es cumbia Pero se decía cumbia Sin embargo, este Bueno, qué bueno que se está retomando esto Hace poco entrevistaba también a otro personaje Ismael Corchado Que también traía ya otra cosa Y yo decía Qué bueno que se están dando cuenta Y que los grupos están retomando la cumbia Oye, este, a ver, Angelitas Otra, otro, a Otro chisme en el que me quiero meter Ha sido bien difícil Para mis grupos poblanos Y digo mis grupos poblanos Porque creo que Aves Arrano siempre les ha abierto la puerta A los grupos poblanos Los ha puesto para que la gente vea Y decida Sin embargo No ha sido así con todas las estaciones de radio Y tú lo sabes Creo que por ahí Hay una que sí les abrió las puertas Pero es difícil Es difícil porque Hablando de medios El poblano se le cierra a los poblanos Sí, de hecho La mayoría de las estaciones de radio Quieren músicos de fuera O sea, los poblanos no los tocan Pero ni por favor Tocan pura cochinada Claro, sí, sí, sí Hay grupos que dicen Bueno, eso qué es Pero ahorita Gracias a Dios Bueno, te agradezco Que nos hayas abierto Que tú nos abriste las puertas Cuando empezamos Bien que me acuerdo La primera entrevista de radio La tuvimos contigo Y te lo agradezco mucho Sentadita Sí, sí, sí Cuando veníamos todavía Veníamos tres Y Javi y los teclados Éramos cuatro chicas También viniste a un evento Del Sol de Puebla Sí, sí, sí También el Sol de Puebla Nos ha abierto las puertas Nos ha apoyado Cada año estamos presentes ¿Verdad? Y esperamos seguir más tiempo Y sí, es real, es real Y yo le hago la invitación A todos los grupos poblados Que no se rindan O sea, esa es una carrera Más que nada de resistencia Y sobre todo Sabes que no pluralicen Porque de pronto Me he encontrado con grupos Que cuando yo los he llamado A una entrevista De pronto no quieren venir Porque no la creen Dices O me vas a atimar O me vas a robar O me estás mintiendo O qué pasa Sí, sí No, es real Es una entrevista real Y de pronto no creen Están Como dirían Ciscados De ir y tocar Y tocar puertas Y que de pronto Les piden cantidades Estatmosféricas Sí, hay mucha gente Que se aprovecha Ahora sí que nosotros Tenemos, bueno Todos los grupos Me imagino Que tenemos la ilusión De triunfar ¿No? De trascender Y hay mucha gente Que se aprovecha de eso Y sí Hay muchos estafadores también Pero bueno Aquí yo les quiero Hacer la invitación A todos los grupos poblanos ¿Verdad? Que vengan Porque sí Realmente nos apoyan mucho Y ahí está la prueba ¿No? Que desde un principio Cuando todavía Ahorita a lo mejor Ya tenemos un poco de gente Que nos conoce Y nos ubica Sí, sí, sí Pero en aquel tiempo Pues realmente Estábamos nuevecitas No nos conocían No nos conocían Y tú nos dices La oportunidad de la entrevista Cuando pues no Nadie sabía de nosotros De hecho mucha gente No creía en nuestro concepto ¿No? Decían que mujeres no Que las mujeres no saben tocar Cosa que no es cierto Ahora hay muchas mujeres tocando Y este Y talentosas aparte Aparte quiero decirles Que Dila Es una mujer Que bueno Doble trabajo Caramba Ahí metida en el sindicato De músicos Con la CPM Y sube también Corre para allá Y pues es Es difícil ser Tanto líder de tu grupo Como el Digo representando Y otras cosas Y aquí queda descartada Esa frase Tonta Que seguramente Algún machito Le escribió De mujeres juntas Ni difuntas Eso no es cierto Claro que no Claro que no Y quiero hacerles las invitaciones Ahorita también A todos los músicos Ya que tenemos El nuevo comité De la sección 53 Yo me sé ¿Verdad? El gol me lo digo Aprovechando Este Ya tenemos la nueva secretaria Que también es una mujer Y muy talentosa Claro que si hablo de Marta Puebla Que le mando un saludote Y es una mujer Que yo admiro mucho Porque ella también Toca instrumentos Canta muy bonita Canta hermoso Tiene una orquesta Muy buena Y este Y aparte Ahorita vamos a empezar A luchar Contra este Sí Ya sabes Contra todo lo malo Que le puede pasar a los músicos Para estar sindicato Para apoyarlos Y les hago la invitación abierta A todos los músicos Que se quieran incorporar En nuestro sindicato de músicos Muy bien Oye Angelita A ver Este Estás saliendo ya Tocar a otros estados ¿Cómo te están recibiendo Llevándoles Matilla poblana? Muy bien Muy bien Gracias a Dios En un principio Nos costó un poquito de trabajo Porque íbamos con música Más poblana ¿No? O sea habló de la música sonidera Que es una música Muy bonita Pero que nada más Abarca ciertas regiones ¿No? Parte de Puebla Parte de Tlaxcala Esas cosas que dices Este es el mismo grupo No es Solo son los patitos No pero Suenan igual ¿No? Suenan igual Si no Por eso fue el cambio Porque nosotros estamos trabajando Mucho por el sureste Gracias a Dios El sureste nos abrió mucho las puertas Ya nos fuimos a Sachiapas Tabasco Veracruz Michoacán Bueno Michoacán Está hacia el norte Pero también fuimos a Michoacán Fuimos a Oaxaca Pachuca EDF Tlaxcala Puebla Misería Entonces En Veracruz Realmente fue cuando nos dijeron O cambian el ritmo O no tocan por aquí ¿No? Entonces Decidimos Pues era así que empaparnos más De lo más sabrosón De la cumbia Y fue así como Empezamos a juntarnos Pues con grandes maestros Para que nos orientaran un poco Sobre esto Bueno pues seguimos con más música Saludos a los cobardes Hay muchos Venga Venga a los cobardes Porque Nada menos ven que es Queremos un pobo buena Y ya no quieren nada Angelita Taz